Como casi siempre Pero el mío es raro Y aunque esté desordenado Es impermeable al dolor La felicidad es un maquillaje Un beso mis amables Desde que no estás Siempre serás bienvenido a este lugar A mi lista de obsesiones De no me saldrá ¿Cómo recordarte sin mirar atrás? Yo nunca olvidaré el último vas Cuando todo acabe Y el silencio abre Solo tus pupilas sabrán que fue verdad Y entre los cristales Pedacitos de esa tarde Donde comenzamos a soñar La felicidad es un maquillaje Un beso mis amables Desde que no estás Siempre serás bienvenido a este lugar A mi lista de obsesiones El hombre es olvidar ¿Cómo recordarte sin mirar atrás? Nunca olvidaré el último vas ¿Cómo recordarte sin mirar atrás? ¡Como recordarte sin mirar atrás! ¡Como recordarte! ¡Como recordarte! ¡Como recordarte! Gracias por ver el video.